¿Qué onda racilla? ¿Recuerdan este sonido? Pues sí, el hola vecini dirigí yo, y ahora sí traigo unos audífonos gamer placozones, pa' que luego no digan que gamer por moda. Ay miren mi ex no, acto 1, acto pide contacto. Este niño lleva corriendo como 6 horas, ¿qué querrá hacer? Claro patear un balón en medio de la calle. No me río porque fácilmente podría ser yo, qué casualidad que tengas la calibración de Stephen Hackings, para que el balón llegue a la casa del más extraño de la colonia. Jaja no puede, lero lero. Santo Jesucristo, ¿qué fue eso? ¿Contexto? Vieron le metió una patada. El niño es como yo, le encanta el chismecito fresco, veamos que cosas peligrosas están pasando por ahí. ¿Qué cojones? Acaba de meter a una persona a ese sótano, pero ¿quién puede ser? ¿Su hija? ¿Su esposa? ¿Un chihuahua? Ey, como que sí, aguanten que creo que ya me vio, huyele, pero... ¿Qué pasó? ¿Me encerraron? ¿Familia peluche somos? ¿Toda la familia muy unida está? Tengo muchísimas preguntas ahora mismo. Comencemos a jugar. Vos hagan de cuenta, que porque el niño andaba de chismoso, quedó condenado a quedarse por siempre aquí. Porque vean, no se puede escapar. Empecemos a explorar la casa del vecino. Miren una podadora. ¿Qué pasará si la toco? Aaaaaa No pasa nada, radical. A lo que yo he visto es como las traves que yo jugaba de chiquita, que entrabas a un punto y decías que era casita. Pues así. Aquí hay un coche, pero ni siquiera me puedo meter, así que chiste. Aaaaaa Aguanta. Ya estoy, me armé de valor para pasar ahí adentro. Corre. Aguanta. Si me vio, ¿dónde me meto? Ayuda. Sobres aquí adentro. No. Espere, no está muy chiquito. Tenemos que investigar más a fondo esta casa. ¿Esta puerta qué será? Ajá. La cocina. Aquí será donde este señor deshuesa los cuerpos. Aguanta. ¿De dónde me vio? Si yo estaba agachada. No, me escupió esta concomidad. Aaaaaa. ¿A dónde carajos me vine a meter? A un bike room. No puede ser, ahí es el vecino. Como que se está despidiendo de alguien. Y no puedo pasar para allá. Hay que seguir por acá, supongo. No sé ni dónde. Aaaaaa. ¿Qué fue eso? Miren, es el vecino. Como que acaba de chocar. Y es el mismo coche al que me intenté subir. Y miren, acá quedó la llanta. Vámonos al cielo. Pero qué extraño. Ocupo ver la verdadera historia de este pana. Este señor tiene un sótano. Y yo sé que tiene cosas ilegales ahí dentro. Una caja con tiliches. Ahí vienes otra vez a cagarla. Y ni siquiera te he volteado a ver. Este juego está lleno de bugs. Me meto épicamente a su casa. Nos quedamos aquí. Y listo, formo parte de su familia. Encontré el baño de este hombre. Y en efecto, puedes ir al baño. Aquí sale como si pudiera abrir el grifo. A ver. Vamos a explorar esta casa. Nada. Cajón sin nada. Cajón sin nada. Cajón sin nada. Una entrada anárnia. Un refri sin nada. Miren, un plátano. ¿Será que pueda romper una ventana con él? Oh, supongo que con algo más pesado se rompería más fácil. No hay nada en ninguno de estos cajones. Hacemos desmadre en la cocina. Abrimos la regadera. Y miren, les voy a desbloquear un recuerdo. En el segundo piso solo hay un cuarto normal. Y una mermelada. Encontré este cuarto clandestino. Y aquí tienen una imagen que dice la familia. Pero vean, un columpio. Voy a intentar romper una ventana del vecino. Voy a intentarlo, pero con las bolsas de basura. No, no le afines. Madre mía. Acaba de cagar un pájaro en frente mío. Ahora sí, vamos a... ¿Quién dijo que no se podía volar? Conseguí meterme a su habitación. Y quítate tele, me estorbas. Y literalmente no hay nada del otro mundo. Y como anécdota, estoy bien mensa para abrir estas cosas. Pues me robo la tele del vecino y la dejo por aquí. Estoy segura que necesito algo para poder abrir estas cosas. ¿Viene para acá? Help me. No, no puedo pasar. ¿Qué le pasa? ¿Qué poco soporta la gente? No dejan que me meta a sus casas. Miren, por aquí hay un agujero. Soy una bestia, lo acabo de descifrar. Sé lo que sea que esté dentro de ese lugar. Lograré abrir esto que me llevara al techo. Manos a la obra. Había visto que me podía trepar hacia algo con los botes de basura. Los voy a poner en la mini escalerita que hay aquí. Y ojalá y pueda subir. Aguebo. Avance por fin. Vamos a brincar para allá porque es el único lugar que veo disponible. Me cago eh. Ahora sí vamos otra vez. Ahora sí, esta es la buena. Yo lo presiento. No mames. Acabo de tirar el bote. Ok, voy a poner el bote de basura por acá. A ver si así. Sí, por fin lo logré. Toma eso. Esperen. ¿Y ahora qué? Supongo que tengo que entrar por acá. No. No me digas que se necesita algo para romper la ventana. No. Ahora sí, madafaka. Es hora de entrar al segundo piso de este señor. ¿Qué tenemos por aquí? No. Acabo de tirar un cuadro. El chiste era no dejar evidencias. Esperen. Aquí hay otro lugar. Milagro del señor. Acabo de encontrar esta llave. Acabo de intentar abrir todas las puertas con esta llave. Y lo único que me queda es este lugar. Aguebo. Esto es un imán imanoso. Y estoy parcialmente segura. Que es para sacar las cosas que ya había visto por aquí. Pero como subo. A lo mejor ya es para quitar estas cosas. Negativo. Voy a tratar de subir con las cajas. A ver si así. Sí se puede. Ahora sí, tamo joya. Por Dios, por fin un avance. Sacamos todo lo que se pueda. Esa llave creo que también la tengo que agarrar. Que raro, ya no he visto al vecino. Ah, agarramos estas cosas. Y creo que la última puerta que no pude abrir. La puedo abrir con la ganzúa. Ay, qué rico se siente progresar en el vecino y dirigir yo. Ahora sí puedo agarrar esta llave. Y... Corremos. Quiero encontrar al vecino para aventarle este pegamento. Ahí está. Tengara. Ay no, también me aventó a mí. Ok, tengo ganas de cagar el palo. Y llegó la hora de por fin subir a su techo. Subimos. Y miren, ahí está mi sombra. Parampara. Pirimpara. Guabalaba de un dom. Dice Rick. Entramos épicamente al lugar. Y hay que buscar la llave. Que si bien recuerdo, es la que puso en la primera cinemática. Y aquí está la desgraciada. Por fin te encontré. Hay que abrir el sótano de este hombre. Y vean, este es el lugar donde estábamos hace rato. Rompemos aquí. Y vamos a analizar la situación. Acabo de abrir otro backroom. Qué raro la verdad. Parece ser que está enterrando a alguien. Creo que es bueno este señor. Solo tiene un poco de traumas. Y mírenlo, ahí está. Un poco borracho. Hazte pa' allá. No me manoses. Ahora sí vamos a entrar a su casa. ¿Qué? Y mire esta. No se teletransportó. ¿Qué está haciendo mi compa el vecino? Aclaro una estiradita y a seguirle. ¿Ya me das permiso para entrar a la casa? Rompo su ventana en argentino. Y vean ahí está mi DS. Como te trato a la vida amigo. Ahora sí cual collón. Voy a entrar ahí de una vez por todas. ¿Ya gané? Este es el sótano del vecino. ¿Dónde escuchamos al chihuahua muriendo? Acabo de encontrar esto. Ya me perturbe y semejante humedad ha de haber aquí. ¿Hola? ¿Qué pedo tiene alguien viviendo aquí? No claro que no es tan humilde. Que duerme en el suelo. Ay no creo que es algún cuarto de niño. Porque vean hay un balón. Lo más lógico que veo es romper una ventana. ¡A huevo! No puede ser aquí. Hay un fallo en la Matrix. Es como si fuera un papel. No rompo. Imposible es como un salón de grabación. Me recuerda mucho a la película de Chip y Dale. Cuando encuentran los estudios de grabación piratas. ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Una vela. Esto parece una cinta de grabación. Unas cajas de madera. Y no me la puedo creer. Este vecino cada vez me sorprende más. Tiene un pequeño sotanito. Estoy casi segura que el vecino me va a perseguir. Así que voy a tratar de abrir todas las puertas existentes. Para poder correr más rápido. What a fuck un maniquí. Que extraño ¿no? Miren con que así son los baños subterráneos. Seguimos investigando. ¿Está todo oscuro por acá? Ah, se prendieron las luces a las que miedo. Miren una linterna. Destruimos un poco por aquí. Que tensa está la situación. Llega a un lugar muy extraño. Miren un poste de luz en un sótano. Ya no se puede. Hasta los postes de luz se los roban. Hay un montón de teles prendidas. Y me andan asustando a cada rato. ¿Qué es ese sonido? Hay un corto en esta reja. No sé si tenga que haber algo para solucionarlo. Aquí hay una pared de ladrillos. La derrumbamos. Y déjame pasar. Como le encanta el juego matarme. Yo solo quería pasar. Creo que. Ay, escucho al vecino. ¿Tú qué haces aquí? Ey, no aquí qué. No creo que sea normal que esté aquí. Hace rato recorrí todo y ni siquiera saliste. Segundo día. ¡Hace rato recorrido! Literalmente de 300 intentos. Y de reiniciar el juego tres veces. No me deja pasar. No sé si es parte del juego un bug. Porque la primera vez que los hice. Si me dejo pasar a todos los lugares. Mi madre no hizo ningún cobarde. Lo voy a hacer. De tanto investigar lo tengo. Necesito apagar la luz para poder abrir la reja con el corto. Después correr a activar un botón. Y de ahí entrar a una puerta clandestina. Tengo que memorizarme todo. Y de ahí encontrar las puertas que lleven al centro. Mientras escapo de este cabrón. Corro. Vuelo. No te detengas. Si me detengo sé que va a venir. Aquí el poste de luz es la señal. Listo llegué al lugar que tanto me costó. Aprieto el bendito botón. Se abre la reja de la puerta. Y por fin vámonos de aquí. ¿Qué? Pausa. Tengo que correr. Ay no de por si tengo la presión en 500. Pero va. Corre. No. Si está bien enojado. Ay no. Me deja abrir la. Si este es mi fin. Lo acepto. Me morí. Yo voy hacia la luz. Banda que pedo. El acto 2 se ve mamadísimo. Pero ahí si les gustaría que lo jugara. Déjense un gran like. Y con gusto lo jugamos. Hasta aquí esta gran aventura. Y nos vemos en los siguientes videos. Y nos vemos en los siguientes videos.